Tus proyectos son lo más importante Y a construirlo siempre vamos a ayudarte Trabajamos con pasión, le metemos corazón Todo porque somos el equipo constructor Yo soy constructor, yo soy constructor Tu mejor alternativa, yo soy tu mejor opción Yo soy constructor, yo soy constructor Yo soy un especialista, yo soy constructor Yo soy constructor, yo soy constructor Tu mejor alternativa, yo soy tu mejor opción Yo soy constructor, yo soy constructor Yo soy un especialista, yo soy constructor La, 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 la Amén.